Saludamos a nuestro siguiente invitado, él es Javier Carela. Buenos días. Buenos días. Que nunca dejas de sorprendernos, Javier. Claro que no, claro que no. Enseguida, siempre corrin corriendo aquí, colocando la exposición que nos trae como cada lunes. En este caso, hoy, flores para decorar la Navidad en nuestros hogares. Bueno, ya todo el mundo sabe que el principio de diciembre es el escopetazo de salida para la Navidad, para los comercios, para todo lo que rodea un poquito el regustillo y las ganas que tenemos de hacer las decoraciones navideñas, la Navidad en su conjunto. Qué ilusión hace, ¿eh? Pues te he sorprendido, pero casi casi era otro de los programas obligados, ¿eh? Claro que sí, claro. A mí es que me gusta la Navidad, ¿qué le vamos a hacer? Hay mucha gente, oye, se dice, no me gusta la Navidad. No, no, yo a mí me parece la Navidad, me parece preciosa, encantadora. ¿A quién no le va a gustar, Javier? Claro, nos juntamos con la familia, es una época de color, es una época de alegría y, oye, todo lo que sea alegría, color y familia, pues qué vamos a hacer, es que es fabuloso, ¿no? Y de color estamos hablando y precisamente en nuestra mesa, nuestros oyentes no lo van a poder ver hasta que no pinchen en lacomarca.tv, que estará allí colgado el vídeo. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Sí, 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 tanto. Tenemos aquí plantas, ¿cómo podríamos definir esta decoración que tenemos en estos momentos? Pues no sé, el programa se podría titular plantas navideñas o plantas que tienen que ver con la Navidad, que además hay muchas. La Navidad yo creo que en conjunto es una época que se presta a esto, ¿no? Al contacto con la naturaleza, a este gusto por lo que ahora mismo, aunque sea muy escaso, porque la naturaleza está un poquito escondida, siempre tenemos las ganas de este contacto con la naturaleza, entonces aprovechamos este estar en casa para traernos la naturaleza un poquito dentro. Y entonces hay muchos motivos navideños que tienen que ver con las plantas y con lo que te he traído aquí. Hemos traído, concretamente, las que yo creo que son las cuatro plantas estrellas o fundamentales, o las plantas que no pueden faltar en la Navidad, como son, pues, la poinsettia, la flor de Pascua, que es la euforbia pulchérrima, la flor de Pascua, mucha gente ya la conoce, por supuesto, esta planta roja en sus variedades típicas y que ahora mismo se ha diversificado un poquito. Aquí al estudio te he traído tres variedades concretamente muy bonitas, una blanca, la otra roja típica y la otra que es así como jaspeada. Esa es preciosa, con manchas, así. Es muy bonita. Pues la euforbia o la estrella de Navidad o flor de Pascua sería la primera. La segunda sería la cebo. El acebo es muy navideño, es un adorno muy típico de estas fechas porque coincide su fructificación en rojo, en estas bolas rojas, que el rojo ya todos sabemos que es el color de la Navidad, pues el acebo nos adorna con estos frutos tan bonitos y es también una planta muy navideña. Otro sería, la tercera planta sería, pues, el árbol de Navidad. El árbol. Te he traído aquí unas ramas porque un árbol ya no me he atrevido. Bueno, es que el árbol no cabría por esta puerta. Sí, pues he traído unas ramas de abeto, unas ramas de un árbol de hoja perenne, que es el árbol de Navidad, se pueden conseguir de muchos tipos, cada vez está más de moda ya no tanto el abeto de Navidad, sino el árbol de Navidad y se decoran de muchas formas. Podemos hablar de sus tradiciones, pero es el tercer elemento vegetal importante y nos faltaría, si quieres, el muérdago, el viscum álbum, que es... Este de aquí. Sí, sí, que ahora viene con sus frutos también y es un árbol, una planta mágica que tiene muchísimas connotaciones esotéricas y que enlazan con la brujería, con la espiritualidad. En los países nórdicos es fundamental el arbusto de acebo, de muérdago, adornando nuestras casas. Tiene que ver con la buena suerte, tiene que ver, por ejemplo, con tradiciones tan bonitas como que atravesar una puerta adornada con un muérdago y besarse con tu pareja, pues fortalece el amor. En fin, el muérdago tiene muchas connotaciones muy bonitas y sería la cuarta planta de Navidad. Pero, bueno, yo antes había pensado hablar de una cosa porque cuando hoy me han visto salir de mi establecimiento comercial con la... Ya estamos con la Navidad, cada año empieza antes. Yo creo que eso no es verdad. Y es que eso a mí me parece un poco que hay que reivindicarlo. La gente se queja de que dice cada día empieza antes la Navidad, los comercios aprovechan y todo esto. Yo creo que no es verdad. Si yo, desde que llevo escuchando que cada año empieza antes la Navidad, hubiéramos adelantado la Navidad tres o cuatro días, estaríamos empezando en agosto. Yo empiezo a tener mi edad. También, tienes razón. Y entonces, pues, yo veo que todos los años más o menos, pues, comenzamos... Por estas fechas. Y además, yo voy a decir otra cosa como comerciante ya. Ya no solo como entendido en plantas o como... Las Navidades suponen un esfuerzo para los comercios. La preparación de la Navidad, digamos, que no es algo como puedan ser las rebajas de enero, que tú coges las cajas con los restos de stock y las pones ahí encima, pones un precio y todo el mundo se apaña para estirar de un lado del otro y hacerse con su prenda a bajo costo. La Navidad requiere una preparación, requiere tu comercio, pues, estos establecimientos... Los escaparates hay que adornarlos para llamar la atención. Entonces, esto supone un esfuerzo. Yo, pues, no digo que se tenga que adelantar muchísimo más, pero la Navidad, digamos, siendo escrúpulos, pues, dura un par de semanas, 14 días, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, poco más o menos, si limitáramos comercialmente esto a estas fechas, pues, el esfuerzo debería de merecer la pena. Además, lo voy a comentar. El otro día hablaba con una amiga mía que es de Ecuador, con Cecilia, y me comentaba, precisamente cuando estábamos preparando el comercio nuestro para los adornos navideños, hemos hecho ahí, pues, una especie de adornos y de animación, como se llama ahora, y decía, uy, en mi país, en mi tierra, ya hace casi un mes que están todos los comercios preparados y adornados, y es que después del 1 de noviembre, en muchos países latinoamericanos y en Estados Unidos también, ya se da el escopetazo de salida comercial y la gente... Y ya con los mercadillos navideños también. Sí, sí, los mercadillos navideños muy importantes. O sea, aquí nos quejamos, yo creo que sin motivo. Después de la fecha de todos los santos, del día de Halloween en Estados Unidos, allí ya comienzan y dan el escopetazo de salida. De hecho, es muy típico, pues, adornar las casas en el exterior y emplear mucho tiempo y mucho esfuerzo en preparar esa Navidad y tenerla durante, pues, fácil un par de meses. ¿Qué te parece? Ya ves, y aquí nosotros solo 15 días. Pero bueno, qué ilusión hace, ¿verdad? Decorar toda la casa con el árbol, los motivos navideños y con estas plantas que nos ha traído Javier Carela, que es precioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, solo una cosa más, si quieres, que uno de los motivos por los que he traído las plantas de Navidad es que esta mañana yo aprovecho todos los años en ir a buscar unas ramitas de muérdago, porque el muérdago es importante, el visco un álbum, regalarlo. Porque da suerte, como decías. Da suerte, pero regalado. Esto no tiene que ser ni comprado ni vendido, esto tiene que ser regalado. Entonces, yo a ti ahora mismo te regalo el muérdago para proporcionarte buena suerte. Y otra cosa más es que sepas que no está protegido por la ley. Eso es un error muy corriente al confundirlo con el acebo, que es nada menos otra planta navideña que sí que está protegida por la ley en Aragón. De hecho, es la primera planta aragonesa que se configura de protección, pero el visco un álbum, el muérdago, ni muchísimo menos está protegido. Además, es una planta parásita que le ocasiona muchos problemas al pino, a su planta hospedante. Muy bien, pues muchísimas gracias por el regalo, Javier Carela. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues nos despedimos de ti. Hasta la semana que viene, hasta el lunes. Correcto. Gracias. 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 Gracias.